Especial dedicación hasta el cielo para un guerrero de la Policía Municipal de Sonora para Alex Iván Gámez Navarro, descansa en paz Fuiste de sangre azul, guerreros como tú, muy poco Un buen policía que se le recordará Fuiste de sangre azul, guerreros como tú, muy poco A compañeros y familia siempre falta les hará No es un adiós, solo es un hasta luego Allá en el cielo han recibido a un guerrero 8 de agosto cuando le dieron muerte Y fue por la espalda, no pudieron darle frente Alex Iván Gámez Navarro, su nombre Siempre fue ley, un joven de convicciones No se le olvida, por siempre está el recuerdo Porque en sus tres años activo ganó el respeto Fue municipal, policía de Sonora Se llenaba de orgullo andar con uniforme y botas De los más leales de la institución Y cuando se hacía el evento demostraba ser felón De San Luis Río Colorado, tierra que lo vio nacer Policías hay muy pocos así como lo fue él Aguerrido y orgulloso de lo que representaba Pura sangre azul lo que en sus venas transitaba Fuiste de sangre azul, guerreros como tú, muy pocos Un buen policía que se le recordará Fuiste de sangre azul, guerreros como tú, muy pocos A compañeros y familias siempre falta les harás Por la espalda acribillado sabían que era valiente Lo demostró dos días antes de su muerte En un enfrentamiento donde les hizo frente Después de desmontarlo mataron cobarde mente Solo veinticuatro años tenía el oficial Un hombre muy estudiado, eso ni que dudarte Conocía las leyes, todas una por una Y salvaguardar al pueblo la mayor de su fortuna Ese rifle Beretta, punto dos veintitrés Y una cortita cuarenta, sus compañeras de él Siempre con su equipo al cien y con sus nervios de acero En la operativa se le extrañara al guerrero No viero y amiguero pues tenía su carisma Se encomendaba a Dios antes de hacer su rutina Porque fue muy creyente y sin duda está en el cielo Ahora de lo alto apoyará a sus compañeros Fuiste de sangre azul, guerreros como tú, muy pocos Un buen policía que se le recordará Fuiste de sangre azul, guerreros como tú, muy pocos A compañeros y familias siempre falta les harás Una mención especial Para el centro de capacitación y adiestramiento Policía CK Del cual él se sentía orgulloso Para sus padres y para sus hermanitas En especial a Kenia Karina Y a toda la corporación de policía municipal de San Luis Río Colorado En especial para sus dos amigos Sus nombres me los reservo Pero ellos saben de quienes hablo Solo vale la pena luchar y vivir Por lo que se está dispuesto a morir Gracias por ver el video